Saludos a todos, muy buen día, estamos en el programa Tantuncatun, es 31 de diciembre, último del año 23, 2023, gregoriano, es día 6 viento, chicoase ejecatl, ten paciencia, aprovecha las oportunidades, controla la tendencia a resistir cuando más hay que aplicarse. Estamos aquí con Aranjoes Yahuichó, Omey y Frank, ¿qué nos van a tener el día de hoy? Saludos, ¿qué tal compañeros? Fíjate que estamos en una serie sobre la hispanidad, pero yo quiero aclarar que no se trata de, no estamos analizando la hispanidad en lo que tiene de sana, que es un movimiento finalmente de rescate de raíces, sino problemas que surgen en el seno de la hispanidad y que tienen que ver con Anáhuac y con América en general. Este es una serie de programas, como saludo a los compañeros de las raíces allá en España y en toda Europa. Yo los felicito por tener un interés patrio y por querer encontrar una articulación histórica a su propia existencia. Sin embargo, el camino de vestir un santo para vestir otro es incorrecto, es impropio, genera falsedades, genera distorsión. Si no se comprende y si no se estudia con integridad y con valor la historia real de lo que ocurrió en América, los españoles no van a tener identidad propia, los españoles no van a tener raíces, porque realmente España surge a raíz de la invasión de América y se desarrolla a partir de la riqueza de América y de África también. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Quiero comenzar con un video que vi, que responde también a preguntas que me han hecho dos o tres veces. Pero este video me llamó la atención porque está hecho por un chico joven mexicano. Y en el video lo que dice simplemente es que es falso que los ibéricos, los cristianos, para decirlo correctamente, los cristianos hayan llegado a esclavizar América. Dicen que por lo menos en el caso de México no esclavizaron a la población, sino que fueron contratos y fue un aporte gozoso de la población para engrandecer el reino español. Entonces, que además el pueblo generosamente le regaló todas sus riquezas. En fin, está tratando de justificar lo injustificable. Quiero, quiero, quiero reflexionar sobre este asunto. Mira, si se comete un delito y solo preguntamos al delincuente, el delincuente va a decir que no se cometió ningún delito. Va a tratar de incumplirlo. Si resulta evidente, va a tratar de adjudicárselo a otro o de negar de alguna manera su implicación. Eso es una actitud normal. Es una actitud que parte del contexto de la cobardía, ¿no? Pero es normal. El ser humano trata de sobrevivir y las naciones también y las civilizaciones también. Si enfrentamos a la civilización cristiana al hecho de que llegan a América y un par de décadas después ya no existían dos de las civilizaciones más de la humanidad, los cristianos van a tratar de decir eso fueron los virus, eso fue una bacteria, eso fue casualidades, eso fue una fatalidad. Pero difícilmente van a encontrar a un cristiano con el valor suficiente como para decir eso fue producto de mi religión que es invasora y que ordena, porque lo ordena la Biblia, exterminar a todo el que opina diferente. Yo por lo menos no he encontrado ningún cristiano que tenga ese nivel de honestidad. Entonces, se genera un problema de equívocos, porque cuando mexicanos, americanos en general y españoles tratan de entender la historia de la invasión y conquista de América, por lo general solo leen las fuentes que vienen de parte de los invasores porque están en español, son fáciles de acceder. Y esas fuentes contienen justificaciones a lo que pasó. Esas fuentes fueron elaboradas justamente para justificar lo que pasó. Van a decir que estas personas eran salvajes, sacrificadores, caníbales y sodomitas, y por lo tanto nosotros les hicimos un favor al civilizarlas. Eso es lo que van a decir esas fuentes. Esas fuentes no van a decir la verdad de los hechos, porque esas fuentes fueron escritas por delincuentes. Es decir, por personas que invadieron un país sin invitación ninguna y participaron en el saqueo, en el exterminio, en el asesinato. Ahí tú tienes un individuo tan amante de las raíces de Anáhuac como el padre Saúl, que sin embargo dedicó su obra a cómo extirpar las idolatrías y a los idólatras. Es decir, fue culpable de saber cuántos asesinatos. Y por supuesto que todo eso le cayó en el momento de su muerte, porque todo, todo nos llega en ese momento. Por eso no hay nada más a lo que estará bien con la propia conciencia, y puesto que nuestra conciencia individual es una extensión, es parte de la conciencia histórica, nada más a lo que conocer la historia en lo que pasó. Para deslindar los hechos, para perdonar, para comprender, para asimilar, para pasar la página. Pero mientras haya mentiras no se puede pasar la página. Si queremos saber si realmente hubo un fenómeno, un proceso de esclavización de los americanos por parte de los cristianos, ¿a quién hay que preguntarles? A los indioamericanos. ¿A quién hay que preguntarles? A las víctimas, no a los victimarios. Afortunadamente los cristianos no pudieron quemar todo lo que produjeron los nativos, muchos textos ellos. Se quedaron escondidos en cajas por ahí, en Temazcales los escondían. Y algunos de ellos, digamos, de miles, quizás millones de productos culturales que se hicieron, sobreviven en la actualidad que será un centenar de textos, más que suficientes para saber qué fue lo que realmente pasó. Yo les voy a leer directamente un texto del libro de Chilámbala, que se recoge en un libro llamado Honkaji, es decir, Libro de los Pueblos. Capítulo 2, versos 4 al 7. Observen lo que dice. Los sacerdotes mayas fueron exterminados por los señores y sacerdotes que trajeron la miseria, que trajeron el cristianismo, por los muchos cristianos que llegaron. Pues, ellos iniciaron nuestra miseria, iniciaron el tributo, iniciaron la limosna, que es limosna obligatoria, iniciaron la exigencia de vaciar la bolsa, iniciaron las pugnas con armas de fuego, iniciaron la expropiación por deudas, iniciaron la deuda por falso testimonio, iniciaron la desgastante disputa, iniciaron la dolorosa miseria, iniciaron el arrebato y el despojo. Y comenzaron los hijos, las hijas, los niños de los pobladores, a servir como esclavos para los españoles y sus sacerdotes, a servir a los jefes, a servir a los escribas, a servir a los fiscales. Y mientras una gran miseria agobiaba a los pobres, aún estando tan afligidos, tan afligidos, no los maldecían. Mientras les hacían estas cosas, ellos devolvían su perdón. Este es el testimonio de las víctimas. Los hispanistas podrán seguir negando los hechos, pero esos testimonios existen. Yo les exhorto a aceptar los auténticos hechos con interés, con virilidad, a dejar de esconderse en pretextos y pues a seguir adelante. En el momento que acepten los hechos, van a sentirse libres, van a liberarse de tremenda carga, de tremenda pesadumbre. Todo el proceso de la hispanidad está a la sombra, está marcado por un sentimiento de culpa. ¿Te fijas, Omey? Es decir, no es un proceso alegre, no es un proceso limpio, o no es un proceso, digamos, recto, directo, como digamos el que tiene lugar en México, en Perú, en América. Es un proceso reivindicativo. Pero no hay una carga de culpa por lo que pasó. Pero cuando tú lees los argumentos de la hispanidad, ves que básicamente, básicamente se reducen a hablar mal del otro para poder justificar lo que pasó. De hecho, ni siquiera es hablar bien de sí mismo. A España la idealizan y la colocan en la cima del pensamiento humano. Dice que los españoles inventaron el papel, la escritura, la tinta, los libros, inventaron todo. Las matemáticas. Para más o menos dar una imagen de que es un movimiento de raíz. Pero en realidad lo que les interesa es decir que los americanos eran salvajes, carníbales, sacrificadores y sodomitas. Entonces, si este movimiento de la hispanidad sigue por ese camino, va a convertirse en una caricatura que ni sus propios deidores se la van a poder traer. Así que lo que estamos haciendo aquí es dándoles elementos para que tengamos un juicio un poco más. Aceptado. Además, quiero, ya se los mencioné la semana pasada, pero quiero insistir en este detalle. Españoles que quieran encontrar sus raíces tienen que irse a la época pre-cristiana, porque España también fue invadida por los cristianos. Así que aquí hay un problema de fondo y esto me dice que lo vamos a tratar en dos, tres domingos, que es que la invasión cristiana sigue y sigue no solo sobre México, sigue también sobre España, que cada día se hace más protestante y es un, digamos, una compulsión que tiene la civilización cristiana de dominarlo todo y de cubrirlo todo con su manto. Ahora, con un par de armas arteras, es decir, armas traicioneras. Una de ellas, se la voy a mencionar ya, es la nueva era. Esta visión nueva era no es más cristianismo 2.0, cristianismo reformado, son los mismos valores, las mismas ideas, aunque aparentemente parezcan muy diferentes. Y la otra arma es lo que llaman progresismo, que es una actitud frente a la realidad, es una religión, el progresismo, que en realidad no tiene otro propósito que enfrentar los puntos de vista de la civilización occidental. En el fondo es eso. Algún día, a veces hablamos de este tema, por ejemplo, la pugna contra el patriarcado de parte del feminismo y demás, y cómo es una estafa, cómo es un modo de una civilización de imponerse a las malas, incluso usando los argumentos de las víctimas. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta al analizar las relaciones entre España y México, porque este video de que les hablo lo hizo una víctima, ¿por qué? Porque esos sentimientos hispanistas torcidos han agarrado los argumentos de las víctimas y los han vuelto contra las propias víctimas y las víctimas asimiladas de esa manipulación y empiezan a establecer su identidad sobre una explicación hecha, digamos, entre comillas, por justamente por quienes vinieron a invadirlos. Otra cosa que quiero mencionar es que salgamos de la idea de España contra americanos, españoles contra americanos. Primero, no había españoles cuando llegaron aquí a América. España se hizo después como resultado de América. Y segundo, en realidad, España fue usada de mil maneras por la civilización cristiana. La usaron y la tiraron. Y por eso España no levantó cabeza hasta ahora que trata de levantar cabeza, pero es uno de los países más atrasados de Europa porque lo usaron y lo tiraron. Entonces, vamos a decir las cosas como son. Y bueno, esta es la respuesta a la pregunta y ya con eso me caigo. Adelante. Bien, pues, buena introducción. Pues sí, seguimos con los temas. Ahorita nos estamos enfocando en la hispanidad y posteriormente también hablaremos del indigenismo porque son procesos de una búsqueda de identidad paralelos y muchas veces reactivos. Y justamente lo que buscamos es evitar la reacción y más bien ir a la reflexión y entender realmente de dónde provienen. Y también porque muchas de estas reivindicaciones, muchos de estos postulados sirven para afianzar proyectos políticos y proyectos ideológicos que al final de cuentas pues es lo que debería de subyacer debajo y subyace más bien de las políticas y de los intereses que se generan al respecto. y bueno, también mencionar pues sí, en el otro momento vamos a tocar el tema pues de los eventos que ha habido en contra, ¿no? Hay un asunto muy, que tuvo mucho, pues que tuvo mucho eco en Teotihuacán que quisieron hacer de repente un centro de diversiones por ahí, alguien tenía un terreno y empezó a meter otra excavadoras, alguien tomó fotos, mandó la señal a organizaciones internacionales y pues sacaron una nota ahí en periódicos y se replicó y pues ya tuvieron que intervenir y suspendieron la obra. Pero justo también eso da pie para otro tema que tiene que ver con el patrimonio, enfocar el patrimonio y ahí se mete también el tema de las subastas de arte precolombino, en fin, que también eso ya es como una versión ya digamos, acciones que parten desde una visión ideológica en donde se ve el patrimonio, se ve el pasado como un recurso, mero recurso cultural para el turismo, ¿no? Inclusive económico, sí, al final de cuentas creo que Yahuit había hecho una publicación ahí de un evento, un show turístico y el comentario que hacía era pues justo a que se ha rebajado el legado histórico a un show turístico, Y pues sí, era un con plumas y demás, muy visual, pero justo algo de calendárica, algo de elementos más de trabajo que justamente los mayas tienen bastante que ofrecer, pues eso casi no lo vemos, ¿no? Entonces, pues justamente por eso existimos también nosotros en este movimiento, porque buscamos también impulsar otro tipo de arte, otro tipo de show, ¿no? Porque el show turístico, la gente tiene que vivir de algo, ¿no? Tiene que buscar su sustento. Y los turistas vienen buscando información de quedársela. Y justamente, exactamente, y justamente eso que vemos es un reflejo también de nosotros como civiles, como con una identidad, pues no nos hemos hecho cargo, no nos hemos hecho responsables del patrimonio, porque no sabíamos ni siquiera, no sabíamos que teníamos un problema hasta que nos ponemos a enfocar la historia y empezamos a estudiar antropología. Yo entendí muchas cosas cuando empecé a estudiar algo de antropología de las religiones y pues entendía esa visión como que se tiene a veces de las sectas, ¿no? De, ah, son las sectas cristianas, son las sectas, no, la complejidad del mundo evangélico, la complejidad de los procesos históricos es muy interesante y justamente a veces por hablar así ligeramente se ofenden, ¿no? Y se atenta contra la identidad del otro y ahí es cuando hay un estirallafloj ahí de identidades y una confrontación que es justamente lo que evitamos, también por eso tenemos estos espacios. Y pues igual nos damos pie entonces a que Yahweh nos comparta lo que ella tiene preparado para el día de hoy y justamente enfocamos el tema la vez pasada el Zompantli como la narrativa que se genera a partir de esta imagen ¿no? De cráneos y... Explica, explica, porque luego habla alguien nuevo acá que no sepa lo que es un Zompantli. Que no entró, sí, el Zompantli tal cual pues es un muro de Zontli viene de Zontli y Pantli. Pantli altar. Pantli, es un altar de cráneos, de, sí, de cabezas, ¿no? De cráneos y que tiene un trasfondo, una representación, un simbolismo propio de la cultura que lo genera. Pero obviamente si lo leemos con otro tipo de codificación de la cultura pues entendemos que pues es de la Santa Muerte ¿no? Y que adoran ahí a Satanás y cosas así. Entonces, ese es el tema justamente por eso abordamos el tema de la hispanidad como ideología, el indigenismo como ideología y la toltequidad como ideología porque al final son un, en el sentido de que son un conjunto de ideas que van sistematizándose y van generando una estructura de pensamiento, una narrativa. Eso es a lo que nos referimos en términos de la ideología. Entonces, el Zompantli se genera una narrativa a partir de la cual pues se denigra el pasado y más bien se utiliza como justificación de la invasión, lo que tú ya dijiste. La única manera de justificar algo y de quitarse era un poco la culpa, de lavarse las culpas, pues es decir que el otro necesitaba que tú llegaras a salvarlo porque de otra manera no explicarías el atropello e inclusive también apenas salido noticias de que los encubrimientos que ha habido de prácticas pederastas dentro de la iglesia católica y que si te pones a ver que de esa manera tiene una el encubrimiento sistemático en la institución que no puedes pensar hace 200 años, hace 300 años que seguramente también se llevaban ese tipo de prácticas pero el poder que tenía esa institución era tal que nadie podía hacer nada para para llevarlos ante la justicia y hoy en día lo vemos a pesar de que tienen las pruebas que tienen a toda la gente pues dando su testimonio nada más los cambian de parroquia y siguen haciendo las mismas prácticas y hay casos muy graves que igual en algún momento abordaremos el tema pero bueno ahorita nos enfocamos más bien pero ya que tocas ese tema que es tan conflictivo y que quizás vamos a hablar en algún momento con todo respeto para decir la verdad de lo que pasa que no todo es negativo es un hecho también que no solo hay abusos dentro de la iglesia católica hay muchos más abusos dentro de las iglesias neoprotestantes esto es estadístico porque son todavía más enajenadas están más alejadas del pueblo atraen agentes extrañas agentes desclasadas por completo entonces realmente es mucho más abuso de hecho estaba leyendo unas estadísticas que me dejaron frío está casi casi está nueve veces por encima el nivel de abuso en iglesias neoprotestantes que en la iglesia católica en otras palabras el tema es bien complejo quizás un día le dediquemos un encuentro porque es parte de nuestra realidad y ver por qué estas religiones teístas conducen a este tipo de prácticas y al encubrimiento además eso solo y adelantar un poquito al respecto son intereses políticos al final también hay políticas es política internacional que justo muchos de la vertiente indigenista se agarran de ahí para decir que es el imperialismo trayéndonos a sus iglesias protestantes para infiltrar a la sociedad y romper el tejido social y sí hay evidencia de que sí se hace de esa forma pero no es la generalidad también hay matices dentro de esa narrativa que justamente hay que ir explicando y pues abordar porque hay bastante investigación fíjate cuando empecé a hacer este justo a meterme en temas de antropología de la religión hay bastante investigación al respecto y pues más bien hay que sacarla a popularizarla ¿no? sacarla a dialogarla así que se conozca y bueno pues eso es como un paréntesis y pues igual más bien damos pie creo que vamos a hablar ahora del juego de pelota ¿no? algunas narrativas sí, vamos a tocar en el marco de la acusación hacia los mesoamericanos de que eran sacrificadores de personas ya tocamos uno de los grandes argumentos es el tema del Sompantli que les vino como anillo al dedo a quienes hablan de los sacrificios humanos y la semana pasada mostramos que no hay ninguna evidencia arqueológica de los Sompantli de que hayan sacrificado a nadie y que cuando tú los estudias ves que de hecho eran monumentos altares a los muertos como los que hay en otras partes de la tierra sin ninguna evidencia de sacrificio humano el antropólogo que diga que el Sompantli muestra evidencia de sacrificio humano es un mentiroso o es un ignorante pero total porque ahí solo hay cabezas entonces no se acusa a los mesoamericanos de sacrificar personas arrancándole las cabezas sino arrancándole los corazones de manera que ahora vamos a tratar otro tema vinculado al sacrificio otra de las grandes cosas que se dicen por ahí adelante ya muchas gracias pues bueno este este tema del juego de pelota es pues aparte de que todo el tiempo fundamentan que que al perdedor al ganador depende de de del investigador este sacrificado este aparte también siempre lo están relacionando con con el fútbol y con cosas así muy este pues bueno no la cuestión es de que yo lo que hice es recuperar recopilar este los los juicios sobre el juego de pelota y me gustaría más bien como plantear ciertas preguntas que que lo que podríamos hacer es pues desmitificar ¿no? a través de de las preguntas que se encuentran en afirmaciones de 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 muchos artículos ¿no? en la red y por ejemplo este sobre el mismo concepto ¿no? el en el de juego de pelota este en náhuatl ¿no? que lo llaman tlashli bueno yo quería pues más bien preguntarte ¿no? Frank que tú el juego en sí se llama olama que quiere decir jugar pelota de olama la pelota o el ule aunque se hacía la goma sí este y tlashli es el sitio donde se jugaba también se le llama tlashco el lugar de tlashli que viene de tlash rebote rebotar entonces ¿cómo lo podríamos traducir? tlashli correcto juego de pelota olama olama y olamani era el jugador olama es el nombre propio de ese juego tlashli es del estadio pero el estadio servía para juego de pelota pero también para cualquier otro deporte incluso artes marciales o espectáculos en generación ¿era un deporte? o sea lo reducen a que era un deporte o sea todo el mundo dice el deporte mesoamericano ¿no? sí por excelencia ¿no? había otros ok este bueno al lugar donde se realizaba esto le llaman cancha ¿no? claro actualmente actualmente sí o sea eso es lo que yo como que quiero o sea lo que me gustaría es que lo comprendiéramos como en su dimensión de cómo porque yo pienso que decir cancha este jugador ¿no? no es que no lo sean sino que en la conciencia colectiva actual las referencias que tenemos es pues algo que no pues que no no nos da ¿no? el contenido de lo que hay ahí la totalidad de contenido la totalidad de contenido ajá y pues bueno ya sobre el tema en sí ¿no? que cumplía la función estos eventos para resolver resolver pleitos entre tierras de tributo pero sobre todo este se realizaban sacrificios ¿no? eso es lo que o sea en el tema va todo el tiempo ¿no? y este inclusive hay unos textos donde hablan que la pelota a veces eran las cabezas ¿no? o sea este entre más amarillista pues bueno vamos a a salir adelante ¿no? eso es lo que ellos tienen como consigna entonces bueno este yo quise pues no sé si puedo compartir una página la verdad no ¿una página o una imagen? una imagen bueno es que está en un pdf y lo quería como compartir porque se ve aquí a la flechita ah ok presentar ahora y pon ventana a la ventana pero bueno esa así no no lo sé bueno voy a ver si en lo que estoy platicando las encuentro en facebook en la red y este eso te va a distraer si tienes ya las imágenes puedes presentarlas a medida que hablas ajá en un pdf o sea el pdf claro tú simplemente bajas la flechita le dices ventana y te van a salir todas tienes que tener el pdf abierto ya si está ok y le das dos clics ya lo tenía y se perdió pero bueno es que lo que quiero es mostrarles las imágenes con las que siempre la academia este refiere que ahí está el fundamento de las de de que el juego de pelota era un juego pues religioso de sacrificios no si quieres yo voy a presentar algunas imágenes si ok yo tengo aquí esas como no adelante si no te interrumpas ok entonces este ay no se no se no es que no sale mi pdf este creo que estoy aquí bueno y bueno entonces este en base a esas a esas imágenes donde pues se ven personas sacrificadas ellos hablan de que son este cautivos no generalmente llevaban a cautivos para para sacrificarlos en ese evento no tanto para que le diera suerte a los jugadores no y que con eso este con esa sangre y con esos con esa violencia iban a a a lograr que que sus jugadores tuvieran este buen buen juego no entonces este ellos refieren en estos relieves mayas no o en el tajín que también es otro de los este de como bueno ahí hay muchos muchos campos no de de juego de pelota hay imágenes de pues de hombres con sin cabezas no y con un cuchillo y bueno dicen ahí está tan explícito como eso y eran jugadores de de pelota a los que están sacrificando no claro entonces este pues bueno quería soportarme en la imagen pero ahorita me estoy si si las si las si las tienes claras no cuáles son en el tajín ajá adelante sí este y pues bueno la lo que yo lo que yo denoto y quiero volver como al tema que hemos tratado de que se estableció desde el principio es por esta insistencia no y el programa pasado hubo una una afirmación tuya que dio toda como ya toda la imagen de que es una generación no o sea es muy actual esta insistencia tan morbosa no porque en otros este en los otros textos que encuentras de los de las vacas sagradas y podemos llamarlas así que han hecho sus estudios pues sí confiamos aquí y se o no como que este ya es un hecho pero no no desmenuzan no no hay esta cosa tan este tan obscena no de 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 decir que hay recetas que que desmenuzar como lo hacían que como como cocian la carne como le quitaban al hueso este como desangraba como se sangraba todo el lugar no entonces bueno yo hice esta reflexión sobre que si es una generación no y es una generación que ahorita está este tomando el puesto de todas estas personas que ya pues se están retirando o están falleciendo y están quedando de su lugar pero traen toda esta esta no sé arrebato ¿no? todo este arrebato y yo lo que analizo es que la academia pues ya está tomando como forma ¿no? la ideología que que han estado implementando es decir están convirtiendo lo que son ideas en el aire en una ideología sí exactamente como corrientes ¿no? corrientes filosóficas ¿no? ideológicas que vienen de Europa sobre todo ¿no? la escuela de Frankfurt el marxismo cultural este y bueno yo lo que veo es en el ánimo el concepto de posmodernidad ¿no? ese concepto ha como destruido ¿no? destruido y ha puesto mucho muchos baches en el camino del avance de muchos de muchos temas no solo aquí en el en el que nos toca que es las raíces del rescate sino que yo lo que siento es que veo que en estas personas que ahora son los académicos ¿no? hay una irreverencia marcada desde que la posmodernidad no permite regresar ¿no? regresar a la tradición a lo clásico porque eso es retrograda eso es este conservador te vuelve una persona conservadora y no te permite liberarte ¿no? de de todo o sea lo ven como una atadura ¿no? la tradición o nuestro nuestro legado entonces pienso que a partir de ahí teniendo esa sensación pues ¿qué puede que puede haber si no una destrucción ¿no? de y pues les queda anillo al dedo el sacrificio y y todos estos temas ¿no? entonces pues sí yo quería un poco este plantear bueno ya ahorita ya estoy viendo las imágenes este y pues bueno concluir un poco pidiéndote a ti Frank que pues no sé no es que nos pongamos a analizar estas estas imágenes ¿no? estos relieves pero por lo menos darle el el contexto ¿no? que no es el que habla la oficialidad como que este ahí hay hay sacrificados ¿no? digo son jugadores de pelota ¿no? pero muestran todo el simbolismo y de lo que se trataba ¿no? el juego ¿no? o ese evento y este y pues bueno un poco traer a cuentas la pues sí la información ¿no? de lo que hay ahí claro oye mira estás tocando un tema que tiene varios aspectos el primero es el juego de pelota en sí todos los pueblos han tenido deportes y formas de ejercitación para divertirse para empezar en el caso de los mesoamericanos le daba mucha importancia a la ejercitación física eso es un hecho demostrado al punto que se ha encontrado en mesoamérica más de mil clásicos o estadios de deporte certificados quizás llegue a dos mil la cantidad estos son hallazgos arqueológicos en otras palabras las ciudades y hasta los pueblos pequeños dedicaban buenos recursos a hacer estadios y a mantener y a promocionar el juego porque era una forma de digamos minimizar las enfermedades de darle ánimo a la gente de darle contenido a su vida de que no se aburrieran por eso surgen los deportes además los Colón y sus compañeros ya en el Caribe mucho antes de descubrir México reportaron que hasta las comunidades que vivían allá que eran más humildes dedicaban recursos a hacer estadios y buena parte de su de su actividad colectiva eran los deportes los deportes eran tan importantes en particular el juego de pelota que tenía variantes en México ya en digamos del epiclásico para acá se puso de moda el juego un juego parecido algo así como al básquetbol solo que el aro en vez de estar horizontal estaba en vertical con dos equipos y tantos y todo ese tipo de cosas era más difícil era una mezcla como de fútbol y básquet pero en tiempos anteriores había otras modalidades y todavía hoy se conservan en México docenas y veintenas de deportes muchos de ellos relacionados con la pelota deportes bien diferentes de esto podría hablarnos en su momento Vicente que ha estudiado esto Jonathan también creo que ha entrado un poco en ese mundo de deportes por otro lado también hay evidencia ya desde el Caribe fíjense que el Caribe le llamaban areito al juego de pelota areito que viene de la raíz are que quiere decir guerreros porque de hecho el campo originalmente era el centro de entrenamiento de los guerreros iban ahí a hacer simulacros así le llaman los españoles simulacros de batalla hoy le llamaríamos artes marciales y también y también esa raíz are significa noble en el sentido de la nobleza de América que no era hereditaria sino era nobleza por merecimiento por méritos en otras palabras si había deporte en México el deporte de pelota era tan importante que que la gente suspendía el resto de sus actividades lo que fuera y se iban a a ver los grandes partidos y era tan lúdico y era tan profano y mundano que hacían apuestas a veces las autoridades estaban molestas porque las apuestas eran tremendas pero ni modo era cosa de la gente aportaban sus casas sus esposas en esa época se podían apostar las esposas así que si no había igualdad de género apostaban todo lo que tenían en fin algunos se volvían locos y por supuesto si había ese entusiasmo entre la gente había también jugadores profesionales y equipos profesionales de personas que solo se dedicaban a algo no hacían otra cosa se entrenaban toda la vida para eso y es por eso que se han descubierto canchas estadios con unas características físicas casi sobrehumanas difíciles de entender desde el punto de vista de un individuo cualquiera que vaya a jugar no no se ve que son esos estadios estaban hechos para auténticos profesionales porque solo hacía posible meter un tanto allá a 7 metros de altura por una ranura que es del mismo tamaño de la pelota una pelota que pesa 3 kilos y pico de manera reglamentaria en fin era un deporte muy preciso y muy estimado pero tenía una dimensión y eso es lo que tú mencionaste al principio que se escapaba de lo mundano tenía también una dimensión sagrada el otro aspecto de lo que mencionas es que aparecen principalmente en Chichén y en Tajín principalmente y ocasionalmente en algún otro lugar pero sobre todo Chichén y Tajín en el gran clásico de Chichén aparecen unos relieves donde se ve creo que lo estamos viendo ahora en pantalla así donde se ve al jugador que pierde la cabeza y su cabeza se convierte en pelota y su sangre brota en forma de serpientes y ramas de un árbol eso es muy importante tenerlo en cuenta así que efectivamente hay un relieve donde se ve a la pelota como como un cráneo o como una cabeza y se ve que uno de los jugadores no tiene cabeza y eso pues ha dado el pie de que a veces había jugadores sin cabeza en los juegos de pelota mesoamericanos y que alguno de los jugadores tenía que cortar la cabeza eso es la interpretación de los antropólogos una interpretación que tú notas lo profunda que es si aparece un relieve de un jugador sin cabeza es que le quitaban la cabeza al jugador y así mismo hacen una tesis doctoral sobre ese tema es como entrar a una iglesia católica y ver un tipo crucificado holgado en el altar y decir evidentemente los católicos sacrifican sacerdotes en el altar evidentemente míralo ahí hay un Dios sacrificado claro que sacrificaban sacerdotes o siempre o siempre va a llegar un antropólogo que te diría no, no sacrificaban sacerdotes sacrificaban a los alcohólicos y entonces empieza la pugna de los antropólogos y esto y el otro en lugar de estudiar en lugar de callar la mente y tratar de entender en lugar de tener un sentido fino de apreciación de la cultura bueno hay una imagen espírita otra vez pues nos la puede poner es la última que te envía Chignaui donde se ve un jugador de pelota si cabeza lo reconocemos porque porque está porque está ataviado como jugador de pelota tiene un protector de cintura en fin usaban protectores los jugadores porque era muy rudo ese juego protectores de cuero madera madera forrada de cuero y tiene un instrumento también un implemento que se llama una palma y la palma era como un trofeo de victoria y demás y está haciendo por otro lado el saludo ritual del jugador de pelota está sentado en una silla haciendo el saludo que es una mano acá y no tiene cabeza o mejor dicho tiene siete cabezas aquí entramos en otro aspecto de la antropología para los antropólogos que dicen que no tiene cabeza yo le veo siete cabezas solo que son cabezas de serpientes y los chorros de sangre crean un tejido en forma de petate eso es muy importante porque el punto de petate o el petate significa autoridad entonces podríamos pensar que este individuo es un pobre diablo al que sacrificaron por haber ganado por haber perdido el juego de pelota pero yo dudo que un tipo sacrificado pueda mantenerse con esa prestancia sentada en una silla y haciendo un saludo además evidentemente es un simbolismo el sacrificio del juego de pelota del jugador de pelota se basa únicamente en este tipo de evidencias materiales que reflejan un evento mítico no un evento real no un evento que tuviera lugar cada vez que jugaba pelota un evento mítico y ahora voy a hablar de eso se trata de un simbolismo pero antes quiero poner de nuevo el comparativo con las iglesias cristianas cuando ves un crucificado un sacrificado en las iglesias cristianas o cuando hablan la biblia y te hablan del sacrificio de Isaac eso no significa que en la sinagoga sacrifiquen niños incidentalmente les quiero decir que el pretexto que usó la corona española para expulsar bueno no era la corona todavía eran los reinos de España para expulsar a los judíos en 1492 fue justamente que se basaban en el sacrificio de Isaac por lo tanto sacrificaban niños en la sinagoga así de absurdo pero así de deshonesto porque por supuesto que los cristianos saben perfectamente que es un simbolismo que no es literal y lo mismo le quisieron aplicar a los americanos y se lo quieren aplicar todavía primero por parte de quiero decirles que esto no aparece en los cronistas ningún cronista de español reportó haber visto el sacrificio del jugador de pelota de hecho a los cronistas les gustaba el juego de pelota iban constantemente sin problema ninguno bien por eso lo reportaron muy bien pero ya a fines del siglo XIX comienza a haber gente que se les daban de más sabios que los propios cronistas más sabios que los que vieron las cosas con sus propios ojos y estos investigadores empezaron a decir bueno si aparece tal imagen es probable que hubieran porque eran sacrificadores y algo tenían que sacrificar no es posible que no sacrificaran nada y ahí tenemos una imagen de un sacrificado esta imagen en realidad se refiere a un mito es un mito muy importante ustedes lo habrán leído quienes han leído el Popol Bus saben que más o menos como una tercera parte del libro se dedica a describir un encuentro de pelota que tuvo lugar en el inframundo entre los poderes de la tierra que eran nueve poderes inframundanos y el héroe civilizador que ahí se llama Hunazpú y su nahual que se llama Ishbalanqué Hunazpú quiere decir justamente el que hace el tanto el que hace el tanto Hunazpú es hacer un tanto o apuntar o disparar mientras que Ishbalanqué literalmente significa nocturno este nahual y ellos dos retan a los poderes del inframundo van al inframundo a jugar y ahí tienen un montón de escaramuzas muy sabrosas todas de corte iniciático finalmente vemos como los poderes del inframundo le hacen trampa a a Hunazpú porque esconden dentro de la pelota un cuchillo y finalmente le cortan la cabeza a Hunazpú pero ahí viene el nahual en su rescate y labra una cabeza artificial y se la pone y funciona igual que la normal y siguen jugando esta historia quedó reflejada en los relieves y significa lo siguiente los jugadores van a echar a arrojar luz en las tinieblas vienen a iluminar el mundo y cuál es el ámbito de las tinieblas del inframundo al inframundo solo se puede entrar muerto por lo tanto solo puede entrar aquel que logra estar consciente dentro de su muerte es decir el ensoñador y por supuesto entraron para allá y se van escribiendo detalle por detalle todos los pisos del inframundo que bajaron hasta llegar al final y ahí encontraron un montón de seres tenebrosos con nombres que representan la epidemia la enfermedad la muerte por sí los accidentes con nombres que reflejan condiciones mortales pues bien van a luchar contra esas condiciones para iluminar al ser humano para iluminar a la humanidad entonces su muerte significa ellos sabían que los iban a matar su muerte es el sacrificio del profeta que a pesar de las condiciones adversas se lanza y lo hace es lo que quiere decir ese sacrificio y por qué la cabeza por qué la pelota cabeza porque la cabeza es el órgano de la conciencia y este simbolismo se acentúa todavía más cuando es sustituido de esa cabeza por un pedernal por un cuchillo porque el cuchillo es el emblema directamente de la conciencia es decir del encaje de lo afuera de lo adentro y de la sutileza del acto perceptual esos dos sentidos básicos tiene el pedernal y finalmente gracias a su a su sacrificio ellos resucitan como seres gloriosos y así se aparecen ante los moradores del inframundo y con su luz dice era tenían tanta luz como el sol y la luna deslumbraron al inframundo lo convirtieron en el mundo en que vivimos ahora porque el mito dice que antes todo era tiniebla ahora estamos por lo menos a la mitad del tiempo hay luz y pues ellos son los fundadores de la civilización mesoamericana fundadores míticos estamos hablando no de dos personas literales sino de la personificación del intento civilizador de tantos y tantos profetas que hubo en la historia de América eso es lo que reflejan los relieves en los juegos de pelota ¿por qué? porque los estadios plascos o como les digas eran al mismo tiempo santuarios ¿por qué? porque ahí se celebraban ceremonias y entonces así como tú tienes un sacrificado en una pared de una iglesia cristiana tienes al sacrificado mesoamericano en una pared de una iglesia o de un templo mesoamericano es normal no hay que formar tanto alboroto por eso lo que hay que tratar de entender el simbolismo ¿cómo podríamos probar que sacrificaban jugadores de pelota? si encontramos asociado a un tlaxco un entierro de personas evidentemente sacrificadas con suficiente robustez y demás como para darnos cuenta que eran jugadores de pelota eso no ha ocurrido nunca eso no ha aparecido los tlaxcos no se asociaban a los cementerios entonces el mito de que sacrificaban jugadores de pelota es una estupidez de la antropología moderna es una vergüenza y nos indica que la antropología moderna todavía no es una ciencia más bien una religión una religión que tiene el interés es una ideología interesada en sostener una historia en justificar una invasión si precisamente es por eso que es importante darle tiempo a entender estas imágenes ¿no? porque en la red que es el acceso que tiene la gente a a la información sobre el pasado pues no hay una que yo encontré que que diera una una razón lógica ¿no? y estudiada ¿no? todo repetición repetición copia copia este y y sacrificios y muerte y guerra y y etcétera ¿no? del simbolismo de la cosmogonía de los mitos poco se dice lo tratan el el mito que hablas del Popol Vuh los gemelos que entraron ¿no? al inframundo y se pelearon y les cortaron la cabeza y ya ¿no? y los gemelos que sube al Golgota ese monte que no por casualidad quiere decir cráneo y ahí pues es sacrificado también una cosa que yo le recomiendo a los estudiantes de antropología a los historiadores y demás es que estudien mitología comparada de otras partes de la tierra y entonces van a ver que el mito sacrificial aparece en todos lados en la India hasta en una religión como el budismo ya hay mitos sacrificiales en solo astrismo donde quiera por supuesto que tiene que aparecer en América es natural ¿por qué la religión se basa en un mito sacrificial con el mito de un profeta que se sacrificó? porque literalmente así surgen las grandes dispensaciones religiosas por el sacrificio personal de individuos ¿y por qué los pueblos tienen ese vínculo con esos profetas por gratitud a ese sacrificio? ahí tú tienes que cada cristiano está agradecido por el sacrificio de un individuo y eso genera la cultura cristiana y la civilización cristiana después y lo mismo pasó con la civilización en Aguaca y si te vas a Sudamérica vas a encontrar lo mismo el sacrificio de Viracocha el sacrificio del profeta el sacrificio de Tonapa que era la forma humana de Viracocha que lo cazaron entre unas piedras y demás y lo convirtieron en bueno querían convertirlo en un ejemplo de lo que no se debe hacer y por el contrario sirvió de bandera para renovar aquella sociedad entonces ¿a dónde voy? el mito sacrificial está presente deducir de eso que los sacerdotes de las religiones se dedican a sacrificar personas en los altares es una estupidez es falta de capacidad aplicarle eso a los mesoamericanos sin ninguna evidencia arqueológica a ver estos relieves son evidentes para quien sepa leer el simbolismo que hay esto es una escena de Popol Vuh claramente descrita con cosas un montón de detalles que no vienen al caso pero que podríamos ver en una clase lo que tiene que hacer los antropólogos es estudiar y no seguir repitiendo cuentos de camino sí y justo la de la codificar creo que tú justamente en varias obras que has escrito sobre matemáticas sobre sobre Kinnam la composición de Kinnam planteas ahí el proceso que hay que hacer para entrar a las fuentes y para no solamente en el caso mesoamericano si entramos a la Biblia también al momento de leerlo hay que codificar y justamente la manera en la que interpretas la fuente es la narrativa que vas a generar o sea si tú quieres quedarte con una narrativa de sacrificadores de justificar para lavar la culpa ¿cuál es tu proyecto realmente? ¿en base a qué causa estás impulsando tus acciones? ahí no hay causa en esa en esa perspectiva no hay causa es simplemente un anillo de justificar exactamente entonces justamente para que se entienda ¿no? si nosotros hacemos una interpretación de este tipo de este corte es porque nos encargamos de estudiar porque ya tenemos bases calendáricas lingüísticas simbólicas y prácticas nahualicas también recapitulamos meditamos vamos a las montañas o sea tenemos un conjunto de elementos que nos dan un criterio para poder decir e identificarnos en este pasado y también pues darle una utilidad ¿no? también ahorita este antes de que terminar ahorita con los comentarios me gustaría a ver si nos hace favor Chignahu de presentar una noticia reciente en términos del manejo que se está haciendo en apenas que dieron una zona arqueológica le dieron ese decreto pues y las condiciones en las que está ahorita que también sirve como para explicar con una noticia muy reciente el contexto ¿no? de las zonas arqueológicas ¿no? que justamente ahorita nos trajo imágenes ¿no? relieves y demás pero pues también tenemos un montón de vestigios un montón de ciudades ¿no? que no se han descubierto que están ahí tapadas porque no este ah mira ya no las compartió este Chignahu que justamente en Guapalcalco hubo unos grafitis en contra de Osvaldo Osvaldo es el el director me parece de Lina de ahí de Nidalgo rencillas en términos de la institución pero esta esta zona se acaba de acaba de recibir un decreto de zona arqueológica apenas en junio de este año y esta es la situación ahorita que por rencillas internas dentro de la institución pues están generando este tipo de daños entonces también nos sirve para entender pues qué narrativas establecen las instituciones ¿no? y de hecho en el en el comunicado que saca el INA pues ahí tienen que agarrarse de que es una afrenta contra la nación obviamente contra el proyecto de nación del presidencial ¿no? obviamente tienen que agarrar como la imagen política para decir que están haciendo una afrenta en contra del proyecto de nación ¿no? o sea también entender como la narrativa de las instituciones pues a veces se determina por el contexto político en el cual nos ubicamos ¿no? y por eso estamos haciendo ese tipo de encuentros para exponer otro tipo de narrativas justamente lo que mencionaba Yahweh ella hizo una pesquisa en internet y la mayoría de las narrativas en base a un tema son de un tipo de sacrificios una connotación negativa ¿no? y vemos aquí en las instituciones que tienen resillas internas y generan daños inclusive los encargados de cuidar el patrimonio pues generan este tipo de problemáticas ¿no? entonces también como para entender la situación en la que estamos y es bien interesante el comunicado que saca la ENA porque la ENA más bien porque en la narrativa como escribe se nota ¿no? también habla de que pues es un bien de utilidad pública y que justo es una afrenta contra los pueblos originarios ¿no? también ese tema del indigenismo que hablamos ¿no? justo no no es contra los pueblos originarios porque pues todos somos pueblos originarios de alguna u otra forma ¿no? la visión de esto del indígena tú puedes verte como indígena si así lo quieres frente a la ley ¿no? más allá de que hables la lengua ¿no? es una es una identidad pues hechiza entonces también entender desde dónde se posicionan las narrativas y cuál es hacia dónde van ¿no? si tú sabes los objetivos de algo sabes puedes predecir ¿no? justamente lo que nos permite también estudiar calendárica pues es entender los patrones entender la visión profética que tiene a veces el enfoque calendárico que pues no es no es nada más no es como que un espíritu llegue y se posesione de ti y puedas hablar no o sea si estudias como las las dinámicas sociales puedes de determinada manera predecir lo que va a suceder ¿no? con ciertos márgenes de acción entonces pues bueno aquí un poco disgregando salió un poco del enfoque tal cual del pues de la presentación pero bueno era algo que les quería comentar para para igual contextualizar ¿no? que acaba de pasar el 23 de diciembre este asunto sí gracias Omey este tema creo que debemos tratarlo con calma en otro en otro momento recuerdo ahora que también entraron por rensillas con la institución cultural entraron en Tajín hace poco y quemaron un mural irrepetible único por completo no dejo ni rastro por suerte había una foto del mural este pero por otro lado también noto una actitud algo maniquea porque se hace mucho a por otro porque un chavo hace un graffiti en una en un relieve pero yo sé de un sitio donde hay cientos quizás miles de piezas de la mayor importancia abandonadas y a merced de los lugareños que simplemente las vendes para hacer dinero y al ir a avisar a las autoridades me dijeron que no podían meterse ahí porque estaban muy ocupados lo cual un abandono criminal de patrimonio entonces realmente el tema es terrible llegamos a conocer solo lo que pasa a los medios solo lo que cae bien tiene publicidad y demás pero el tema es mucho más terrible ahorita mismo yo calculo te digo en unas 5000 piezas que se destruyen cada año hasta cero se desaparecen por el avance de los grupos fundamentalistas y en menor medida por el avance de los grupos evangélicos de manera que estamos viviendo una situación de destrozo cultural equivalente a la que hubo en el siglo XVI cuando llegaron los cristianos ahora la cuestión es para volver al tema de hoy la cuestión es que los cristianos en su gran humildad se consideran posesores de la verdad en absoluto y además en su gran amor consideran que ellos tienen el deber de destruir todo aquello todo lo que opina diferente toda aquella cultura que sea diferente a la cristiana y por eso protagonizaron el mayor acto de vandalismo cultural que se recuerda la historia que es la destrucción de las dos civilizaciones de América las dos civilizaciones madres y una veintena de civilizaciones subsidiarias destrucción total y por supuesto que los cristianos además con ese gran valor que les caracteriza tienen que justificar los hechos a como de lugar si es necesario inventando historias que no existieron y volviendo al tema de hoy a los compañeros que me escuchan les quiero decir que no existe la menor evidencia arqueológica del sacrificio del jugador de pelota cero es decir no hay la menor evidencia ni siquiera es que haya algo que se parezca ni eso simplemente existen esos relieves y esos relieves en lugar de estar tomándolo como evidencia de algo que no ocurrió debemos entenderlo y tratar de interpretarlo porque esos relieves nos exponen el fundamento de la teología mesoamericana y la teología mesoamericana tiene unos valores espirituales y unos valores prácticos de los que carece la teología cristiana así por eso que yo milito en la religión anahuaca y no en la religión cristiana porque me explican cosas esos relieves que ustedes señores antropólogos consideran que son cruda ejecución de jugadores a mí me dicen cosas sobre cómo vivir yo les invito a los compañeros que escuchan a estudiar a no lanzarse a hablar a no tonto no repetir el cuento de la hispanidad a los compañeros de la hispanidad que rectifiquen el camino porque por este camino van a llegar cada vez a posiciones más ridículas como estaba diciendo Yahweh ya no se trata solo de que se afecte a la persona ya se trata de recetas de cocina libros enteros con recetas de cocina de carne humana no queda la menor evidencia de eso son cuentos son cuentos que está acumulando la hispanidad y que le hacen perder el suelo se levantan del suelo ya no están pisando la realidad objetiva ya cada vez se parecen más a la imagen que tienen de sí mismo y por este camino donde van a llegar el único modo de recuperar las raíces es siendo objetivo viendo los hechos y siendo sutiles para poder decodificar los hechos si tienen alguna cuestión adelante si Yahweh te querías comentar algo si pero sobre el otro tema que ya cuando cuando se dedique a eso del patrimonio y de la ya ya tiene mucho que aportar muy largo y si porque tú has vivido de manera muy personal ¿no? este este asunto de patrimonio vivo muy cerca del mogote y ese lugar está totalmente abandonado lleno de grafitis todo todo el mural todo el muro todos los muros tienen grafitis ¿no? es uno de los de los sitios más importantes de de América sobre todo para el calendario tiene una de las fechas más antiguas que se conservan y si como tantos otros sitios de aquella zona están totalmente descuidados a veces un día nos platicas de eso Yahweh pero el tema yo creo que merece un encuentro en particular porque es demasiado sí hay muchos datos y sobre todo lo paradójico del asunto es que pues esta zona en Guapalcalco acaba de recibir el nombramiento en junio y ahorita es cuando se presentan estos problemas ¿no? entonces la solución tampoco el INA ya no se da basto ¿no? para para atender y pues más bien por eso nos organizamos para que salgan la institución apropiada no es la institución apropiada exactamente y yo ahí quería como hacer un comentario de que a veces bueno piensa mal y acertarás son conflictos generados como para empezar a restringir la entrada de las personas ¿no? algo pasó aquí en Montalbán y ahora ya no ya no hay por ejemplo acceso a gratuito ¿no? antes había un día los lunes uno podía ir y entrar gratuitamente cuesta 95 pesos la entrada y ahora ya no ya lo quitaron a partir de un conflicto parecido entre sindicato y y ¿cómo se llama? y autoridades y comerciantes de ahí ¿no? de la zona entonces yo la verdad a veces pienso que son pues formas de ir quitando los espacios ¿no? de de acceso porque en el comunicado del INA de este de este hecho dicen no vamos a permitir que personas este de con otro o con otras ideologías vengan a hacer porque hay como un altar en una de las de las piedras hay como un altar de flores y cosas así entonces están dando a entender que no van a permitir que que nadie entre ahí hacer otra cosa eso es un problema que se generan por no haber resuelto el asunto como debe ser desde el primer momento pero por supuesto cuando el Estado mexicano empezó a interesarse por las raíces materiales a tratar de proteger el rey eso hace de esto ya más de un siglo no había condiciones para hacer un digamos una institución verdaderamente eficiente ahorita ya empiezan a hacer las condiciones pero paradójicamente es el propio Estado el que no va a estar de acuerdo con esa institución la defensa de los templos y de los santuarios prehispánicos le corresponde a una iglesia prehispánica no le corresponde a una institución seglar exactamente igual que con los templos y santuarios cristianos o budistas o hindúes le corresponde a sus fieles los fieles son los dictados de vigilar de cuidar de mantener de pintar de reparar y de darle el uso que eso es otra cosa importante que ha descuidado por completo la antropología y la arqueología la tres cuarta parte de la importancia de estos templos y de estos santuarios y de estas piezas consiste en el uso en su función social que se les ha negado y no solo se les ha negado de manera tácita porque no se percibe sino que incluso cuando hay grupos de cultores grupos de tradición grupos concheros de todo que hay que intentan darle otra vez el uso original a esos centros se les niega el acceso las instituciones de salvaguardia de la cultura realmente no están salvaguardando la cultura están salvaguardando una imagen arqueológica de la cultura y pues para eso estamos acá eso intentamos vengo un momento exacto si pues algo más que comentar si no para pasar a los comentarios ahí si las personas que nos ven si estaría bien comentarios si vamos a saludar a Nahuida Danilo Rampam José Ángel Sosa Edgar Castro desde la costa de Estados Unidos Lucas Rodríguez Teresita Gutiérrez también tenemos a Novia Galatea que manda un saludo especial para la hermosa familia que conforma este programa y para nuestro querido Frank a quien seguimos y recordamos desde Cuba con acepto y gratitud este bueno también Edgar Castro comenta a los chavos que hoy en día estudian antropología les cuesta trabajo comprender el pasado prehispánico este es más fácil repetir como lo que dicen las academias y las vacas sagradas copiar ideas de Europa como los coliseos romanos y ven demasiadas películas hollywoodenses y les gusta ir más a fondo ya que se sienten más europeos y de sangre azul lo único que la juventud del otro lado del Charco no sabe es que los mismos gringos envían el nivel de envidian perdón el nivel del cultural que existía en el México antiguo ya que ellos a pesar de ser una grande civilización tienen muy poca cultura y no tienen que recurrir a héroes ficticios como superman spider man y todo este tipo de cosas y bueno quizás ya para cerrar hay una pregunta muy interesante de Rampam que anda muy metida con la con la lengua y nos comenta existe una investigación de Felipe Monteslira donde muestra que los Tlaxco tenían por función la observación de los astros y el tiempo según esto Tlaxco viene del verbo Tlaxia que es mirar observar más el locativo co que opinión tienes al respecto gracias Rampam bueno ya que me lo preguntas tan directo tengo que decir pero primero si los Tlaxco tenían función de observación y eso ha quedado arqueológicamente demostrado de varias maneras y también a través de la arqueoastronomía es decir hay elementos arqueológicos en los Tlaxco que te indican que tenían un simbolismo astronómico y esto se debe a que el mito original el mito de este ser que perdió la cabeza y demás nos está explicando cómo surgió el universo cómo se crearon los astros en realidad no se trata una cabeza literal la cabeza es el centro colector de la atención y la digamos el emblema de esa atención transformada ya en cultura son justamente los astros el poder medir los ciclos de los astros por eso es que el Tlaxco tenía determinada forma digamos estaba dividido en dos partes a lo largo dos partes a lo ancho y tenía una forma muy específica que es un glifo el glifo que conforma el Tlaxco se llama maya y quiere decir viento pero también aliento y vida así que el Tlaxco es el sitio donde surge la vida la hoguera original estaba dentro de un Tlaxco la hoguera original mítica estaba dentro de un Tlaxco y de ahí surge el universo y por eso el Tlaxco a determinada altura en determinado lugar tenía un aro por donde se practicaba el encaje de la atención esto es una digamos una enseñanza una doctrina fundamental de los mesoamericanos el encaje de la atención y se simbolizaba a través de la de la pelota y el aro la palabra Tlaxco directamente se forma de la raíz Tlax y el locativo el sufrio locativo la raíz Tlax si la sustantiva se transforma en Tlaxli si buscas en los diccionarios vas a ver que Tlaxli significa goma y por extensión rebote también se puede entender incluso como pelota pero básicamente significa la goma o lo elástico cualquier cosa elástico eso quiere decir Tlaxli y por extensión lo que rebota no no tiene que ver con la raíz no tiene que ver con la palabra Tlaxia la palabra Tlaxia de hecho no se forma de la raíz Tlax ni tiene que ver con eso se forma de un prefijo Tlax que quiere decir de manera sostenida frecuente o más allá de o que se sostiene y va más allá de eso es lo que significa el prefijo Tlax y el verbo Tlaxia que entre otras cosas significa observar así que cuando dices Tlaxia eso es observar pero no hay que formarlo de Tlax sino de Tlaxia la sustantivación de Tlaxia es Tlaxialoni no Tlaxco y Tlaxialoni de hecho era un instrumento que usaban para observaciones topográficas y astronómicas y ha quedado dibujado se conoce ese instrumento Tlaxialoni recuerda es la sustantivación de Tlaxia en cambio Tlaxco es locativo de la sustantivación de Tlax y ya te dije que quiere decir elástico esto no significa que no se hicieran observaciones en los Tlaxcos solo que no solo se hacían observaciones en los Tlaxcos no hay que ser reduccionistas que se usara para observar el cielo no quiere decir que no se usara principalmente para otro montón de cosas y de eso quedó todo tipo de evidencia arqueológica y sobre todo en los códices en las fuentes escritas que dibujan los Tlaxcos constantemente con los jugadores de pelota y demás este el trabajo de Lira me parece muy muy interesante sobre todo pionero se le empezó a escribir en un momento que nadie más hablaba de eso entonces rompió una inercia sin embargo en el tema de la etimología derivar Tlaxco de Tlaxia es una etimología fantástica si quiere después platicamos de ese asunto no quiero hablar más para no ensombrecer ese trabajo que es muy meritorio vale la pena alguna otra cuestión con eso sería todo porque ya nos nos pasamos del tiempo agradezco a los compañeros que han platicado sobre el compañero o la compañera que habló de las culturas en el norte y acá en el sur efectivamente acá se conserva mucha cultura por ahora por ahora pero también México va camino acelerado a convertirse en un país quien sabe qué cosa la cultura es cara la cultura hay que mantenerla si no se mantiene desaparece y para que se mantenga como cultura hay que hacerla crecer así que sale doblemente cara porque si no la hace crecer se transforma en folclore y el folclore no es algo que valga la pena conservarlo el folclore ya una vez que lo tiene si quiere sácale dinero o haz lo que quiera con él pero folclore es la la modalidad no funcional de la cultura es cuando una cultura ya se transforma en la caricatura de sí misma y se contenta con repetir estereotipos en lugar de innovar lo que caracteriza a una cultura es que crea es que cambia es que se desarrolla no le tiene miedo al capital entonces este debemos tenerse en cuenta cuando hablamos de la cultura mesoamericana porque en el momento que la reducimos a lo mesoamericano decimos lo mesoamericano es lo prehispánico y lo prehispánico ya se acabó deja de ser realmente cultura los santuarios y templos y objetos de arte que vemos cobrarán su dimensión de verdad cuando se permita libremente el ejercicio de la de la religión tolteca y cuando tenga de nuevo función social sí y también justo las palabras también generan cierta narrativa o sea lo prehispánico siempre supeditando pues a que lo hispánico es lo que lo que mantiene y sí o sea al final nos estamos comunicando en un lenguaje hispano pero al final de cuentas pues la riqueza hay que aprovecharla y si tenemos una riqueza cultural pues hay que interpretarla y hay que sustentar nuestras identidades en base a los recursos que tenemos y pues sí la inoperancia a veces del estado se tiene que atender de diferentes formas y por eso estamos generando un movimiento de este tipo que es una comunidad de practicantes al final de cuentas eso es lo que es una religión y con prácticas y creencias y lo que buscamos es eso identificarnos en estas interpretaciones que tienen un fundamento en base al estudio y precisamente para tapar los huecos los inmensos huecos que hay huecos sociales que tenemos en la actualidad y pues también hacer frente a narrativas que no no nos están pues planteando buenas salidas hay crisis de hecho hace unos años estaba de moda en sectores académicos a ver de la crisis civilizatoria y justamente hablaban como del cambio climático y demás pero pues es una narrativa justamente de la crisis civilizatoria del occidente de la la modernidad pero justamente si tenemos elementos si tenemos riqueza cultural si tenemos referencias civilizatorias que duraron miles de años pues hay que aprovecharlas porque en otras poblaciones quisieran tener la riqueza que tenemos y pues no la tienen entonces si nosotros la tenemos hay que aprovecharla porque eso es lo que nos da este fundamento creo que igual me compartiste una imagen que nos había compartido Yawit para análisis que hablaba de la indiana y la indianidad de la revolución el enfoque de la ah si porque de hecho Yawit me la envió ayer y a mi me pareció una buena reflexión para arrancar era interesante el enfoque y justamente ir pues entendiendo todavía tenemos un par de minutos ah pues igual para ya cerramos con eso y para darle como igual la reflexión estaría bueno escuchar a Yawit la reflexión que hace al respecto yo lo que lo que estaba pensando pues es que son las narrativas de pues indigenistas contra las hispánicas y el enfoque de conflicto para generar una identidad nacional al final tienes que sacrificar algo para obtener algo es la narrativa de Mesoamérica el sacrificio colectivo en términos de trabajo en términos de inclusive los sacerdotes se hacían penitencia está como muy documentado eso pues era un tipo de autosacrificio para obtener pues cierta legitimidad inclusive social entonces política entonces ese es el autosacrificio en el que nosotros estamos como también pues enfocándonos y que se interprete de esa forma porque esta cuestión del sacrificio humano como una práctica religiosa y que a lo mejor algunos piensan que nosotros la queremos retomar pues es totalmente aberrante y no va por ahí el asunto y justamente por eso mencionamos este tema de manera constante para quitar esa imagen que se tiene del pasado oye pues ya que lo anunciamos y lo dijimos creo que Yahweh es la que debería leer si quieres Yahweh esta cita que me mandaste que se llama la inmensa indiada de la revolución bueno bueno es un este o sea ese párrafo es este la nota del editor del libro de idolatría supersticiones dioses ritos ¿no? si lo ¿cuál es el título? no 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 distingo ah es el de el tratado de las idolatrías ah si de Alarcón ¿no? si es el el final del texto del editor ¿no? y este ¿lo leo? si claro dice la inmensa indiada de la revolución pero esta posee malinchista y negativa de nuestra mexicanidad es adoptada tan solo por unos cuantos descatados descatados o amargados ajá descatados dice descastados sin casta castados sí claro o amargados que aspiran ser clasificados entre la gente bien de la hispanidad a la que creen honrar contrariamente a ellos todos los investigadores de gran prestigio llegan a las siguientes conclusiones Mendieta y Núñez las resumen así México sin el indio no tendría personalidad definida tisonomía propia porque el criollo y el mestizo de cultura europea solo son los imitadores solo son reflejos de la vida europea o de la norteamericana para encontrar las raíces de lo nuestro la expresión creadora del pueblo mexicano es necesario acudir al indio fuera del país México tiene interés para sabios para artistas para la mayoría de los extranjeros para su pasado arqueológico y por su presente típico es decir por lo indígena admirable pueblo el pueblo indio que vencido en la conquista diezmado expoliado y oprimido durante el coloniaje y durante más de 100 años de independencia todavía tiene sabia suficiente fuerza creadora capaz de dar en un estado moderno perfiles propios de singular valimiento ahora le pon pos a la reflexión y bastante organizada y bastante manejeada pero se comprende la intención pues es el fundamento o sea es lo que ahorita pues ya muy deteriorado es el turismo es no es este la imagen recalcado que los nos recalca esta este comentarista que que los nativos de México son indios o mey que te parece si dedicamos un programa a a todos estos términos extranjeros y extranjerizantes que que se aplican a la realidad anahuaca y que finalmente pueden confundir si si yo creo que para igual y seguir como el el camino que estamos generando de reflexiones si ya hablamos de la hispanidad estaría bueno hablar del indigenismo y de las vertientes del propicismo y demás que también es un tema que da para mucho y ya después abordamos las cuestiones del patrimonio si les parece ok la documentación de esos agravios pero justo para ir redondeando y que se sepa que no es que estemos en contra del hispanismo o del indigenismo o no sé qué no nosotros más bien proponemos reflexiones y pues todos somos libres también de de ejercer alguna postura ¿no? también porque también no ejercer una postura es tener postura es tener postura de la peor son ideas que tienen contexto ¿no? contexto histórico y ahorita pues ya están muy este muy tergiversadas muy manoseadas ¿no? y pues ya están convenientes a lo que el sistema necesita para mantenerse ¿no? así que si les parece la semana que viene terminamos de trabajar el tema de sacrificio y canibalismo que es un tema que importa mucho y después caemos en lo que tú propones de indigenismo incluyendo un análisis de términos como Mesoamérica prehispánico indios y la indiada me dicen ahora etcétera ¿no? prietos ahora también está ah los prietchikan sí existen white chicken y prietchikan no estoy enterado de estas nuevas modalidades que ustedes me comparan sí interesante sí pues entonces nos estamos viendo para el domingo sí pues muchas gracias abrazo a todos muchas gracias hasta luego también saludos fin de año hasta bye chao dios chao chau Gracias por ver el video.